¿No es lo mismo decir que ser gay a decir estoy con la comunidad? Lo separo porque hay gente que es gay, pero dentro de la comunidad es transfóbica, homofóbica... Ah, eso es algo que yo quería platicar también contigo, porque te digo que... Este... si quieres te lo pasa. Ahí, todo... ahí... no pasa nada. Eso es algo que yo quería platicar contigo, porque te digo, yo nunca había tenido gente cercana, no había tenido amigos, no había tenido ni siquiera conocidos que se declararan como tal que son gays, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con que el hecho de que lo aceptes ya es una losa para ti. Sí. Tristemente. Tristemente porque vivimos en una sociedad donde... ¡Ah, ahí viene un puto! ¡Ay, es que ese güey es maricón! ¡Aléjate de él! Y no, te vas a volver gay si te cuentas con él. Sí. Entonces, aparte de ser... aparte de todos los problemas que puede llegar a tener una persona... Homosexual. Homosexual de la comunidad. Ajá. Tiene que lidiar con sus gustos, güey. O sea, es muy ojete porque... O sea, llegas... llegas al punto de pensar, este... Por ejemplo, cuando yo te conocí, te digo... Este, yo dije, no mames, este, pues yo era de estos güeyes que pensaba que si te contabas que no es güey, le vas a gustar y aléjate de ellos, así. Y cuando te digo que me di cuenta de que no es así, yo dije, wow. O sea, y entonces, ¿qué cosas de las que yo hago fomentan o ayudan para que a esa persona se la tengan que pasar de la verga? Y que el hecho de que diga que es gay le pese. Sí, güey. Y a eso voy, o sea, dije, no mames. O sea, toda mi vida diciéndole, o sea, demigrando a la gente homosexual y todo ese pedo y... Y ahí llegas al punto de que por eso es un orgullo, por eso cada que alguien se declara gay, como que... Sea la persona que sea, o sea, sea alguien de privilegios, alguien pobre, digamos, le cuesta un chingo. La verdad es que le cuesta un chingo. Y tú dices, no mames, o sea, yo soy parte, o sea, de ese entonces, pero es que yo era parte de ese cagadero de que no se sienta cómodo con que a cualquier persona... Porque ni siquiera tendría que importar para empezar, ¿no? O sea, el que alguien te reconozca por tus preferencias sexuales no tendría que ser, ¿sabes? Es como de que, ah, es que él es joso y es gay. O sea, no tendría que ser, ah, el jefe de grupo es joso, ah, y es gay, sí sabe, o sea... O sea, eso voy, de que dices, no mames, queda la verga. Queda la verga porque, bueno, al menos yo, yo en lo personal sí dije, pues no quiero, no quiero ser así porque... Pues mi amigo, como tú dices, pues a lo mejor no sufriste tanto con tus papás, pero hay gente que los corren, los quieren asesinar casi, casi, güey. O sea, acaba de pasar a penitas que, ves que fue el mes del año, en España, mataron a un güey a bola de madrazos, de que, ¿qué haces gente que estés orgulloso? Y tú dices, y a lo mejor uno cuando se da cuenta, digamos que se da cuenta tarde porque ya hiciste algo que fomenta eso, pero ya el que te des cuenta, dices, no mames, queda la verga. Queda la verga que por un pensamiento tan pendejo, estén matando gente, o sea, no mames, entonces... Estando dentro de la comunidad, he aprendido mucho, y bueno, afortunadamente vivo en un ambiente en el que no me preocupo de ser gay. Cuando yo salí del clóset fue en la secundaria, y mis amics de la CQ, que todavía les veo y les mando un beso, me aceptan. Es el primer momento. Pero yo tuve esa red de apoyo, y en la boca, pues también lo tuve, porque al final, sí, yo me aceptaba, y eso es un pilar, pero también otro pilar es la sociedad. Y en la boca hubo ese pilar, y en todos lados, siempre lo ha habido, pero... Estando dentro de la comunidad, me he cuestionado si soy transfóbico, que si describino a personas no binarias, o sea, estando ahí me he dado cuenta que soy gay, tengo una comunidad, pero soy parte de todo el mundo. Entonces, lo que yo vivo no es mi... no es la realidad de todo el mundo. De todos. Exacto. O sea, de la mayoría, o sea... Sí, sí, entiendo. Y estando ahí me he cuestionado. Por ejemplo, tendemos mucho a decir que coger es lo más rico del mundo. Cuando hay gente que no le gusta coger, o no le gustan las relaciones afectivas, o sexo afectivas. Sí. Entonces, ahí digo, güey, una persona que sea sexual, si me escucha decir eso, se va a sentir de la verga, porque no le gusta coger. O una persona que... Sí. Por ejemplo, siempre clasificamos todo en hombre y mujer, todo super binario. Sí. Y a partir de hace uno o dos años, me he dado cuenta que en esa línea, o en ese triángulo... Hay varios grises. Exacto. O sea, no es un blanco y un negro, hay varios grises en medio. O sea, de medio, de género fluido, no binarias, a sexo, a género, y me ha ayudado mucho, la neta, a reconocer que tengo mis privilegios, que hay que luchar por otras realidades, y por mi misma realidad, porque al final yo soy gay, pero, por ejemplo, lo que pasó ahorita en España, con un hombre gay, o sea... Lo matar. Sí, güey. Hola, putas. Es luchar por mi realidad y por la realidad de otras personas, todavía. Sí, el hecho de que no te esté pasando a ti, no quiere decir que la demás gente no lo esté pasando. Sí, la neta. Pero, bueno, o sea, sí, pero eso triste y difícilmente no pasa en alguien, por ejemplo, lo personalizo a mi persona. O sea, igual yo, no sé, yo no podría saber qué es eso de que estamos encontrados en cosas binarias, de que hombre y mujer. O sea, eso ya lo aprendes ya que te das cuenta de cómo está el pedo. Pero, por ejemplo, un güey que va a los partidos de la Azteca cada ocho días y que su única dedicación es el fútbol y que se la pasa fumando mota y todo eso, pues, ese güey lo único que va a decir, ah, es poto, es marimacha. Sí, entonces, sí, sí entiendo por dónde vas, pero, y es triste porque sí, como tú dices, no es solo un blanco y un negro, hay varias grises en medio. Sí. Pero para que la gente, la gente que ocasiona el problema, para que se dé cuenta, está muy alejada de esa realidad. Sí, la verdad. Está feo. La verdad nos falta educación sexual. Sí, también. Yo cuando salí del Closet no conocía muchas cosas. ¿Te acuerdas que estuvimos como en el segundo semestre de Boca con, ¿cómo se llama? Carmina. Ándale, sí, sí, sí. El video. Sí, güey, ese video me habíamos... y todavía lo sigo mandando a mis grupos de... Yo lo vi hace rato antes de que llegaras para refrescarme. Sí, güey, es que la neta, se te olvida todo lo que abarca la sexualidad y ese video me ayudó muchísimo. Claro. Y ahí, en segundo semestre, vi otras realidades y me ayudó muchísimo. Y también me di cuenta de algo. El video no habla de la comunidad. No. Habla de la diversidad sexual. Claro. Y lamentablemente las etiquetas, por ejemplo, gay, lesbiana, asexual, demisexual, demigénero, todas esas, nos ayudan a ser comunidad. O sea, yo, hombre, me gustan los hombres, ah, soy gay. Claro. Y esas etiquetas o banderas también nos ayudan como a formar la identidad. El problema es todos los estereotipos y los prejuicios que están alrededor. Que tú ya no controlas. Sí, exacto. Que estás a merced de lo que la gente de afuera te dice. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, yo sabía, hombre, me gustan los hombres, soy gay, ok. Y son las únicas características que te pone la etiqueta o la bandera. Sí. Pero la sociedad, ¿qué le gusta bailar? ¿Qué es si el pelo? ¿Qué es si es estilista? ¿Qué es su forma de hablar? Exacto. ¿Qué es si es femenino? Sí, sí. Sí, pasó, vino un compa que se llama Ángel. Este... El que baila. Ajá. Y yo le pregunté, oye, güey, este, ¿crees que sea pedo de que tú digas que te guste bailar y que lo vean así como de que, ¿cómo te va a gustar? Y me dice, güey, cuando yo empecé, que tiene como cinco años que él empezó, lo dice, o sea, a mí las niñas me preguntaron y, o sea, no me molesta que lo pensaran, pero tenemos tanto esa idea de que si baila, es gay. Sí, güey. Y entonces, no, si llora, es gay. Sí, güey. Si muestra sus sentimientos, es gay. Y eso es lo que tenemos que, ya, separar de todo. O sea, cómo te vistas, cómo hables, qué haces, a qué te dedicas, qué estudias, es muy diferente de tu orientación sexual.